En el corazón de Ciudad del Este se llevó a cabo una nueva edición del Bootcamp organizado por TEDIC y Semillas para la Democracia, centrado en el tema de financiamiento político, datos y elecciones. El evento reunió a periodistas, personas de la academia y la sociedad civil con un objetivo común, fortalecer la democracia y el debate público en Paraguay. El seminario El Poder Bajo la Lupa, Información contra la Impunidad, realizado en la Universidad Unida de Ciudad del Este, abrió sus puertas al público y contó con la participación de expertos. Discutimos y arrojamos luz sobre la importancia de la transparencia, la lucha contra la impunidad y el papel crucial de la información en procesos electorales. En el espacio americano de Ciudad del Este vivimos dos jornadas presenciales intensas, acompañados por Andrés Nikofsky, experto argentino en temas de datos y elecciones. Con su guía, los asistentes co-crearon visualizaciones de datos y trabajaron en grupos, elaborando conceptos y borradores iniciales para sus futuras publicaciones. Estas sesiones no solo proporcionaron herramientas valiosas, sino que también fomentaron la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes. El Bootcamp 2023 en Ciudad del Este no solo fue un evento educativo, sino también una experiencia transformadora.